Agua peta, pura hey, según sea niña en tu jaiza Soy amante apasionado sin ninguna esperanza A mi viva el sentimiento de mi suerte abandonado Por más que se halle despreciado y amoroso y compasivo Ajeciaron de ternura, de pirejan de postura A lo menor de mondero, pene blanca, vestidura De pirem morot y azujan, el corazón de acero Porque itarire o yecanes, a osorones y ese cuero De aquel triste sentimiento, pues haré la bondina queí Mientras Andela Nere mandó y la esperanza anda a perder La esperanza perde a Agua, hoy me gira a punto elegido Ajeciaron en y entregama, abajo de dos testigos Y te atumarás a besar o aguantar o ese corazón Porque un peare se mandú aro, ni ante voy amando Ni ante voy amando se mandú aro por ese rato No hay anima y te coroje ya, donde ese corazón pedazo Se lo acerco de mí, envasado de cristal Se le sabe, oña ni reía, esa erogina de crueldad Anden de mañar, hoy se ve voluntad Hace siempre anga y coba, sin cariño y olvidado Al compás de mi guitarra voy a echar mi despedida Ya me voy con la tristeza, desprenda tan querida No hay anima y me voy a echar mi despedida Al compás de mi guitarra voy a echar mi despedida Y te atumarás a besarán